Vamos a trabajar con acrílicos, en este caso es que estamos más acostumbrados y es un poco para alegrar los frascos que tenemos en nuestro hogar, en el comedor, en la cocina. Eran unos frascos que tienen la tapa de madera. Yo elegí ponerles pupurrí dentro, pero por qué no ustedes pueden ponerle el contenido que les agrade, que tengan ganas. Pinté las tapas y pinté los frentes de estos frascos. ¿Qué elegí? Elegí tonos, bueno, a mí me encantan, que son los tonos bordeaux. En el otro frasco que ven al lado elegí un color complementario, que es un violeta y el amarillo, que a la hora de elegir colores, estos colores quedan siempre bien. Y sobre todo cuando estamos trabajando el tema de flores y pensamientos, que son colores que se ven en la naturaleza. Voy a tomar ya los pinceles para mostrarles con qué vamos a trabajar. Yo ya aquí tengo la paleta preparada, tengo el agua, me falta el papel, aquí viene. Y aquí sí ya tenemos, yo trabajé sobre vidrio. En este caso, ¿qué hice para esmerilar el vidrio? Como nosotros tenemos que trabajar con acrílicos, y por supuesto el acrílico no tiene el mordiente necesario para trabajar sobre el vidrio, yo esmerilé el vidrio. Pero ¿saben cómo? Creo que Celeste más de una vez se los ha enseñado. Con una esponja común y acrílico, perdón, barniz al agua, fui esponjeando y así le fui dando la textura del esmerilado. Por supuesto que el barniz que tienen que elegir tiene que ser mate. Y ya con esto tengo el mordiente necesario para trabajar. Vamos a empezar con una hoja para que vean rápidamente cómo se trabaja una hoja. Esta técnica es muy sencilla. Recuerden que cuando trabajan sobre vidrio tenemos que buscar una técnica que no tenga mucho detalle por el tipo de pinceladas que nosotros tenemos que dar. Miren, vamos a trabajar con un pincel chato de fibra sintética número 12, al cual ya lo cargué con acrílico verde. Y ahora sí, vamos a trabajar por encima de esta hoja. Miren la pincelada que suelta que es. Tomamos un poco de amarillo y si quieren también un poquito de blanco. Y miren lo que hacemos. Vamos a trabajar con pinceladas en forma de S desde un lado hacia el otro. ¿Ven? Ahí. De esta manera nuestra hoja se va matizando con el color de la iluminación. Si quieren le pueden dar apenitas un poco más de iluminación. La presión sumamente delicada. Tiene que ser apenas acariciando la superficie. Recuerden que no es madera, que es vidrio, entonces no absorbe pintura. Vamos a empezar con la flor. Vamos a trabajar. Yo aquí ya le di una base. Ustedes observen que esta es una base, la primer base de color. Y ustedes verán que el acrílico no ha cubierto bien. ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre vidrio. Entonces la primer base nunca va a ser pareja. Y vamos a empezar trabajando para ir dándole forma a esta flor con esta técnica de pincelada suelta que ya hemos hecho varias flores y que queda tan bonita a la hora de trabajar. Mancho con bordó y comienzo. Y miren cómo vamos trabajando. De afuera hacia adentro y vamos esfumando este color. Así vamos a hacer con el bordó y con el blanco vamos a hacer al revés. Con el blanco vamos a manchar. En vez de manchar todo con bordó, vamos a manchar con blanco, siempre con el mismo pincel. Ahí voy. Y ahora, ven que no llego hasta el borde porque en el borde voy a tomar bordó. Y ahí comienzo desde el borde hacia adentro y voy trabajando todo el borde de esta flor. Ojo que aquí no nos queda terminado. Ahora van a ver cómo vamos a seguir en un paso más adelantado. Ahí más o menos tenemos planteado el trabajo. Vamos a un paso más adelantado donde yo ya hice esto. Esperen que vamos a correr. No me quiero cortar. ¿Cómo terminamos este trabajo? De una manera muy sencilla. Yo aquí ya le di la misma técnica que estuvimos haciendo juntos. Y ahora van a trabajar con la técnica de pincel seco, al cual vamos a trabajar con un pincel gastado, de pelo duro. Y vamos a comenzar a darle luces. Miren, vamos a trabajar de la siguiente manera. Cargamos con blanco, por supuesto, limpiamos en el papel absorbente, bastante. Y despacito, yo voy trabajando despacito, probando. Ahí veo que tiene mucha pintura. A veces a ustedes les parece que el pincel está sin pintura, pero el pincel todavía tiene carga de material. Y ahí vamos. Vamos dándole luces. Luces también en la zona bordó. Ustedes observen que ya está totalmente en mate la superficie por las bases que di de acrílico. ¿Cómo terminamos esto? De una manera muy linda. A mí me encanta terminar con delineados, delineados en blanco. Así que quedan muy lindos a la hora de trabajar. Miren, vamos a trabajar así. Cargo bien. Ahora les muestro. Me olvidé de mostrarles el pincel. Estamos trabajando con un pincel liner. Para delineados trabajamos con el liner. Y miren, trabajamos de la siguiente manera. Apoyo, levanto. Vamos trazando trazos más finos en algunos sectores y en otros apoyamos y levantamos. Así vamos a trabajar también el centro de nuestro pensamiento y el delineado de nuestras hojas. Es un trabajo fácil, como siempre, en pintura decorativa, donde nuestras técnicas son así sencillas para que ustedes puedan lograr un trabajo lindo y que a ustedes les adorne su hogar. Si quieren que les lea la lista de materiales, para estos frascos sobre vidrio vamos a trabajar. Recuerden, con el barniz acrílico mate. Les de nuestros problemas.